Primer partido de preparación, ¿cómo os veis? Bueno, en una dinámica en la que hemos pasado de perder contra Suecia a ganar bien a Alemania. O sea, que es una dinámica diferente, sobre todo con más agresividad y ambición, que eso era lo que creo que nos faltaba. Y yo creo que se ha visto una España que a todo el mundo gusta. ¿Y a nivel personal cómo te estás encontrando en este pre-europeo? La verdad que muy cómoda. Ya no es el primer año, ya es el segundo y la verdad que con las jugadoras nos llevamos muy bien y eso no solo se ve fuera de la pista, sino también dentro. Y ahora Rumanía, un rival un poco complicado, ¿no? Porque ha ganado Suecia, pero perdió luego. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que no tenemos que fijarnos en el resto de equipos de cómo están o no están, sino tenemos que mirarnos en cómo estamos nosotras. Yo creo que si seguimos con la dinámica de hoy, todos los partidos no vamos a tener ningún problema. Muchas gracias. De nada.